¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy estamos en Arena Roberto Paz y me encuentro con un gran luchador. Me encuentro con Iron Boy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, muy contento. La verdad es que siempre es un gusto estar aquí en Guadalajara y qué mejor que en la Arena Roberto Paz. Es una arena que siempre lo digo, es una arena que me trae grandes recuerdos. Me gusta brindarme demasiado para este público. Me apoyan demasiado. Creo que siempre que vengo hay una respuesta positiva hacia mi personaje y mi mejor manera de pagárselo es haciendo un buen trabajo arriba del ring. Oye, ¿cuántos años tiene de trayectoria luchística a Iron Boy y cómo nace Iron Boy? Yo empecé muy joven, empecé a entrenar a los 11 años y debuté a los 13. Estoy, bueno, cumplí 20 años desde que empecé a entrenar y en diciembre de este año voy a ser 18 años como luchador. Entonces, a pesar de ser un luchador joven, tengo ya una carrera pues larga y así es como inicia la historia, ¿no? De Iron Boy hasta el presente. Oye, ¿qué proyectos tienes en este 2021? ¿Qué sorpresas nos tiene Iron Boy? Pues, Iron Boy creo que siempre es un luchador que está dando de qué hablar. La verdad, no me gusta a veces planear demasiado. Yo creo que todo va fluyendo de una manera correcta. Me gusta siempre prepararme para que cuando lleguen esas oportunidades esté listo. Entonces, a veces no sé lo que me vaya a deparar en el futuro, pero yo quiero seguir abriendo puertas a el plano internacional y también aquí en mi país que la gente siga reconociendo, siga sonando en nombre de Iron Boy. He sabido que te desempeñas en la lucha libre extrema, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido con esas luchas? ¿Qué nos puedes compartir a través de esas luchas? ¿No ha salido lastimado? ¿Cuál ha sido la lucha más difícil? La lucha extrema es un gusto muy personal. Amo la lucha extrema, me encanta la lucha extrema. Si en la lucha extrema yo no estaría aquí, Iron Boy no existiera. Y han sido muchísimas luchas, muchísimas luchas extrema en Estados Unidos, en Japón, en Puerto Rico, aquí en mi país. Entonces, el camino como luchador extremo sigue. Yo creo que hay muchas historias que contar sobre Iron Boy, sobre el mercado por lo extremo. Iron Boy, ¿algún consejo que les quieras dar a los jóvenes que quieren iniciar en este deporte que es la lucha libre mexicana? Pues yo creo que todos tienen una meta, un sueño diferente, un propósito. Lo único es prepararse, estarse preparado, entrenar, acudir al gimnasio, hacerle casa a tus maestros, respetarlos. Yo creo que en estos momentos hay demasiados estilos. En la lucha, lucha por los campeonatos de pareja de la empresa Black Pax. Lucha sancionada por la honorable comisión de lucha libre de Guadalajara. En una esquina, representando a Guadalajara, Black Pax. Ahorita, entonces yo creo que solo es no tirar la toalla. Si crees que es lo tuyo, si te gusta, si es tu pasión, pues demuéstralo y prepárate. Amigo, eso me gusta, pero voy a estar contigo. Espero no sea la primera ni la última entrevista que te haga. Te agradecemos estos minutos que nos acabas de brindar. Y, pues, qué más que decirle a toda esta bonita afición que se cuiden, que así como ellos se cuidan, cuidan a los luchadores. Y también, pues así disfrutamos más la lucha libre, ¿no? Claro, yo creo que debe de existir un respeto mutuo, tanto de los luchadores al público y viceversa. Entonces, la lucha libre es un deporte muy mágico, llenito, en el cual podemos interactuar de muchas maneras, ¿no? Desde la alegría hasta el enojo, desde el respeto, desde la admiración hasta una mentada de madre, ¿no? Y no va a haber algún problema porque es dentro de esta magia, ¿no? Desde este entorno, el folclore, la lucha. Pero yo creo que es esa magia, ese entretenimiento que ahí se queda y yo creo que no tenemos por qué llegar a faltarnos al respeto de otra manera para que no ocurran cosas que no deben de pasar. Entonces, la gente que disfrute de estos eventos, que disfrute de la lucha libre y que la apoye. Pues muchas gracias, Aero Boy. De mi parte, pues un mundo todo, Aero Boy. Y pues yo soy Joni Martínez. Es un gustazo aprender más de la lucha libre, estar con un gran luchador y sobre todo mis respetos para ti. Gracias. Gracias, yo soy Joni Martínez. Gracias. Y el día de hoy estuvimos con Aero Boy. Muchas gracias. 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 Gracias.